Con estos perros rabiosos, odiadores en su mayoría, cómplices de asesinos otros, vaya usted a saber el historial de cada uno de esos animales, son con los que pacta el amiguito de la Moncloa, con los que pacta una ley de memoria democrática, además de otras cosas que ha pactado, todo para mantenerse en el poder. Y lo triste es que socialistas, como el alcalde de Hermoa, le tienen más miedo a Marimar Blanco que a los filoetarras. Esa es la hermana de Miguel Ángel Blanco, a la que le piden el discurso del próximo domingo, no vaya a decir algo que les incomode. Yo, por supuesto, les enseñaba el billete de autobús. Yo no les daba ni una sola palabra. Ahora, es insostenible tener a un tío en el gobierno, en la Moncloa, que se pase el día diciendo sandeces sobre fuerzas ocultas que le tienen manía a él, mientras se dedica a pactar y a regalar el relato sobre los años del terrorismo y la transición a estos fascistas. Bueno, fascistas, ellos se llaman comunistas. Llámenle ustedes como quieran. A los que encima les llama fuerza progresista. A estos, a los de ayer de la calle Curia, en Pamplona, que no son cuatro descerebraos, a los que se le va la mano en una celebración callejera. Es el partido que lo organiza y que luego presume de ello. Y hoy también, bueno, pues habrá que mirar con sana envidia al Reino Unido, como le decía, porque son capaces de lanzar a propulsión a su primer ministro a donde haga falta, si ven que las cosas no funcionan o si realmente el primer ministro ha cometido errores de bulto. Pero los propios conservadores, los propios que vieron como Boris Johnson conseguía en una votación mayoritaria la presidencia del gobierno en ese país. Y que de mentir, de organizar fiestas, de ser un estrafalario populista, un patético elemento de la política, ha llevado a los suyos a comprender que o le echan o se carga el invento. Eso lo hicieron con Margaret Thatcher. Había que tener bemoles para hacerlo con Margaret Thatcher, pero ya no era la Margaret Thatcher cuando se lo hicieron, en fin, de su época pretórica. Se lo hicieron a Theresa May, bueno, a Cameron, han echado a todo el que no le gusta. Y ahora echan a Boris Johnson, que era uno de los elementos que más hizo por el Brexit duro, mintiendo además, suelta mentiras como una ametralladora. Y ahora, ¿a quién se parecerá? ¿A quién me recuerda? Qué envidia, ¿eh? Que el propio partido vea lo que tiene en el palacio o en la casa o en la oficina del primer ministro y lo mande directamente a la porra. ¿Eso podría pasar en España? Bah, no me haga usted reír.